Para Yamilet, Yareli y Andrea, a la hora del Scratch Camerino. Yareli y Andrea, a la hora del Scratch Camerino. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos Paula, vamos! ¡Bien, Pau! ¡Bien, Pau! ¡Bien, Pau! ¡Muébelos! ¡No va al Ecuador! En el caso de Nicole Rodríguez y María Jiménez, disputarán el último hit. Andrea Guillén en meta, Luis de Salazar en México en contra. Porque ahorita acaba de pasar ella. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! ¡Vamos Andrea! Cinco, cuatro, tres, dos, uno La pista Andrea Guillén de TREC Guatemala ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nueve cuatro por la negra! ¡Veinte y siete! ¡Veinte y siete! ¡Vamos, vamos! ¡Veinte y siete! ¡Veinte y siete! ¡Veinte y siete! ¡Veinte y nueve! ¡Vamos, vamos! ¡Veinte y siete! 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 28. Lisbeth Yareli Salazar de México, 3.52, 4.70. María Fernanda Yamilet y Nicole Rodrigo en la velocidad individual masculina, Kevin Siam y Manolo Castro de Guatemala, Gustavo Suárez de Argentina y Roberto Serrano de México.